Pero ya, ay, adiós, quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz Volviendo el silencio en mi ser Sé que me harías estremecer Me harías llorar por reír Me harías llorar por reír Y no podrías estar ante mí Escuchándote hablar Me harías como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar el Señor hoy Quiero escuchar tu dulce voz Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me harías estremecer Me harías llorar por reír No hay día sentido ante ti Y no diré que mi amor Y no podrías estar ante ti escuchándote hablar, y llorando un niño, y pasaría el tiempo al fin, y ni querés nada más, nada más que escucharte hablar. En el corazón de aquí, en el corazón de hablar, y llorando un niño, y pasaría el tiempo al fin, y ni querés nada más, nada más que escucharte hablar. No habría estar aquí en ti, escuchándote hablar, y llorando un niño, y pasaría el tiempo al fin, y ni querés nada más, nada más que escucharte hablar. ¡Gracias! 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 Gracias.